Me tardé porque ayer, ¿qué creen?, me emborraché de poner tonto, porque si no me había puesto más tonto. Tuve cosas en la mañana, tuve cosas en la noche, cené con algunas gentes y me fue la vida en la cinta y media. Pero voy a la Cámara, voy a ver el presupuesto porque ya nos tocó, ya nos entregamos y vamos a ver qué vamos a hacer. Pero yo a Veracruz, yo a Veracruz, y la verdad, como legislador, no me interesa darle recursos. ¿Y para qué le doy recursos? Claro, yo soy una voz de 500, pero una voz que lo ven, lo aceptan y ven que tengo lo que hablo, lo hablo con propiedad.